¿Cómo se fue adaptando la modalidad virtual? La verdad fue un reto bastante complicado al principio. Nadie se imaginó de que esto iba a durar tanto. Sin embargo, teníamos ciertas cartas bajo la manga. Sabíamos de que en algún momento teníamos que pasar a la modalidad virtual, a los 3D, a los trabajos en línea. Sin embargo, esto de alguna manera nos impulsó a pensar de que se podía hacer inmediatamente. Sin embargo, la forma como cada profesor se pudo adaptar, la voluntad detrás de todo esto, las ganas de hacer, el empeño de los alumnos, todo esto se mezcló de alguna manera y se fortaleció, yo diría, más aún que en una clase presencial. ¿Cómo hacer para que los alumnos se mantengas conectados en el curso? O sea, en el sentido en el que estén de alguna manera involucrados, motivados. Yo creo que esto tiene que ver ya con la forma como uno enseña. Fue una cuestión de poner dentro de otro escenario, dentro de otras características, una voluntad que siempre se ha trabajado. Yo creo que en el fondo los alumnos se mantienen conectados con el curso, con la facultad, con los profesores, con las ganas de aprender, por ese incentivo que se les da, por esa manera de comunicarse con ellos, por esa manera de hacerlos entender lo importante que es el saber y el aprender. La virtualidad, a mi modo de ver, ha sido una ventaja. Realmente nos ha catapulcado a un escenario, a un nivel superior. Yo creo que esto va para mejor, ¿no? Al día que regresemos a las aulas, yo entiendo, o al menos yo considero de que esto no se puede dejar. Y hay que reforzarlo y hay que complementarlo con lo que ya nosotros sabíamos hacer.